Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Susurro del Papel. Bienvenido a Susurro del Papel. Hoy vamos a enseñaros unas compritas que hemos hecho en Rocío de Más Scrap. Y aquí tengo la primera caja. Se llama Más Scrap. Más Scrap. Más Scrap. Vamos a abrirla y os enseño lo que Rocío ha enviado. Pues mirad, lo voy poniendo aquí. Y mirad, me ha mandado, o he comprado, el calendario del Atillo de los Duendes. Un calendario. Un calendario. Ha cerrado, pero ahora lo vimos. Del año que viene, del 2023. Y me gusta mucho porque tiene unas ilustraciones muy bonitas, como siempre. Ya verás. ¿Dónde? Es de Papá Noel, ¿no? No. ¿De Elfos? Exacto. ¿De Elfos? El de Elfo, Duende, Haga, Gnomo. Ah. Pero aunque no se dice año pasado, se dice el siguiente. No, el año 2023. Mira qué pone aquí. Pero el pasado sería el 21. El 21, claro. Porque ahora estamos en el... 22. Eso. Pues lo vamos a enseñar. Mirad qué bonito. ¿Verdad? A ver, lo voy a poner así. Mirad qué bonito. ¿Ves? Este sería el mes de... Enero. El mes de enero. Con una niña con los pelos así, liados. Con las colitas. Y un... Y el pato Donald. No, el pato Donald. Este es un patito y un conejito. Y los reyes más bonitos. Este sería el mes de enero. Este es el mes... Ah, pero falta febrero. Espera. Es un pitufo. Es un duende. Es un duende. Y saliendo... Un gnomo también. Saliendo por ahí del conejo y del pato Donald, ¿no? No, esta no es la de enero. Es que... Este sería el mes de... Ay, mirad qué chulo. Marzo. Mira qué chulo los conejitos. Ay, eso no sé. Y la puerta. Y el hada. Y el hada que hay aquí. Y aquí hay otra que viene de visita, ¿no? Sí, sí. Vamos a pasar a la siguiente que sería el mes de... El mes de abril. Y es una niña... Una niña que va a coger libros a la biblioteca, ¿no? Sí, a la biblioteca y la madre está atendiendo. Y la madre está atendiendo. Yo daba a la madre atender, pero bueno. El mes de mayo, que es el mes de las flores. Vamos a ver... ¡Anda! ¡Guau! Este no es mayo. Este no es mayo. Mayo, ¿es qué? Un cuadrito. Parece Ana de las quejas verdes. Ah, sí, parece. Parece Ana. Mayo. Vamos a ver... Junio. Junio. Ya empieza. Junio. Una casita. Muy chula. Pero lo más simbólico es que la casita, ¿dónde está? En la arena. En la arena. Y por aquí se ve el farol. El farol. Y aquí otra casita del chocorriso. Porque ya empieza el verano. Este es el mes de julio. ¡Oh! Y mira qué es esto. ¿Una qué? Una sirena. Y aquí nos lo mismo en playa. Claro. Y la gaviota. Mira qué graciosa. Pasamos al mes de agosto. ¡Hala! Nos vamos a la playa. No, no, no. Mira, mira cómo lleva. ¡Hala! Nos mudamos y nos vamos de fiesta. ¡Oh, oh, 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 oh! Venga, pasamos al mes de septiembre. En el mes de septiembre, ¿qué pasa? Empieza el cole. El cole. El cole. ¿Ves? Y aquí se ve... Es que es el maestro, ¿no? Y... Bueno, tiene una narizota. Tiene una narizota que no veas. Claro. Ahora, el mes de octubre. Pero octubre... Es un caracol. Es el año que viene. El año que viene. Venga, a ver. Que ya hace fechito. Ya lleva la bufanda puesta. Aunque... Está tomándose una cajita de café. Aunque lo que hay que mejorar es la cara. No, es que la cara es así. ¿Por qué? Porque está así. Ah, vale. No se puede arrugar la cara. Pero... Ahora, el mes de noviembre... Ahí hay un... Va a coger leña. Un... 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 Alguien con leña que tiene una narizota con gafas. Será una abuela. Es que estos son... Sí, parece una abuela. Estos son... Estos son... Los dibujitos son todos así. Ya, ya, ya. Y este es el mes de... De diciembre. Y aquí... Y aquí en donde cumplo yo el nueve. ¿Y aquí dónde qué? ¿Dónde qué? Donde nieva. Mirá, la nieve. Y aquí es en donde cumplo yo el nueve. El nueve. Tu cumple. El nueve. Y ya por último... Pues aquí se ven todos. Esto es un cuadrante del año 2024. Que si Dios quiere, pues llegaremos. Y ya se cierra. Y hemos tardado mucho en enseñar esto. Hay que ir un poquito... Ah, con esto vienen estas pegatinas. ¿Vale? Que es para ponerlo en los cuadrantes. Pues si te vas de caña, si vas a comprar, si vas a la playa. O mira, hoy cumple, hoy cumple madrugar. Entonces esto lo tienes que ir poniendo... Por ejemplo, tú el día... No sé, he abierto aquí en enero. Pues, por ejemplo, el día 11 de enero tiene que ir madrugar. Pues entonces coge, quita esta pegatina y la pega en el día 11. ¿Vale? Ah, pero... Para avisarte. Vale, vale. ¿Vale? Entonces esto viene con esto y es del atiro de los duendes. Hemos tardado mucho, en serio. Hemos tardado mucho en enseñarlo. Pero sí, sí, sí. Cinco minutos. Nos hemos entretenido demasiado. Hombre, aunque la verdad que estaba muy chulo. Sí, la verdad que era para entretenerse. Pues ahora vamos a enseñar unas chuches de bombones. No, ahora no. Bombones no hay. No, mira esto. Esos no son bombones. ¿Qué son? Ahora te lo enseño. Vamos a enseñar una colección de primas de Halloween. Con todas sus... Con todas sus... Con todas sus chuches, pero chuches escraperas. Ah, aunque las chuches se pueden comer. No, si son escraperas no se pueden comer. Sirven para hacer scrap. Es que estoy mirando a ver si encuentro el cúter que está aquí. Es que sí se pueden... Porque esta es la colección de Halloween de Prima. Pero es la de 8x8. 8x8, sí. Trae 32 papeles. Y vamos a enseñar a la para que la veáis. Pero... En la de Prima... En el suyo así que vamos a... En la de Prima, sí, vamos a correr un poquito, ¿vale? La vamos a poner rápida, ¿vale? Porque trae cuatro hojitas de cada diseño, ¿vale? Y creo que traen ocho diseños. Aquí se ven. Sí, aquí se ven todas, pero mirad. Aquí la vamos a... Es a doble cara, así que la vamos a poner así, ¿vale? Y como os digo, trae una, dos, tres y cuatro de cada diseño. Esta sería la otra. Por detrás todas son iguales, ¿vale? Aquí viene la otra, ¿veis? Que es muy chula también. Ya. Ah, pues no. Por detrás no son iguales. A no ser que yo haya metido la... No, pues por detrás no son iguales, ¿eh? Algunas veces sí, otras no. Estas son ratitos. Y esta sería la siguiente página, ¿vale? Que es muy chula también. Y por detrás esta, ¿qué trae? A ver. Esta por detrás trae... Ah, mira, la casa encantada con el árbol y el gatito. ¿Veis? Hombre, ahí no se verá. Ahí. Sí. Y esta, que es muy chula, que es una niña vestida de brujita... Sí. ...con las calabazas. Y por detrás estas vienen... A ver, que os la enseño. Estas vienen así. Este está chulo. Sí. Y este también, ¿no? ¿No te gusta? Sí, también. Ah. La siguiente sería esta, que es... ¡Guau! El caldero... Con una calabaza, porque... Con una calabaza. Y el gato. Y el gato dentro de la calabaza, ¿no? ¿Será que la bruja se ha ido a visitar el brujo? Pues será. Mira, y por detrás... Pues es la pegatina. Ah, sí. ¡Guau! Y la próxima es esta, que también es una chula. Que son pegatinas. Que son taz. Taz. Estos se llaman taz. No son pegatinas porque no llevan pegamento. Se llaman taz. ¿Son comecibles? No, son para recortarlos. No, aquí no se come nada. En el álbum no hay nada que se coma. A no ser que tú le metas chuches para comer. Hombre... Esta, que esta por detrás sería... A ver... Sería así. Que parecen una... Una mancha naranja, pero parecen calabazas. Hombre... Pero no son calabazas. Pero son diecinueve kilos, eso ni me la... Son estrellitas. Después está esta, que trae la luna, la niña vestida... Bueno, un resumen de todo. Un resumen de todo. Y por detrás esta es así. A ver, así. Y esta sería la última y el último modelo y la siguiente, que son fantasma. Pon la pelúntima, pon la pelúntima. ¿Cuál? Pon la pelúntima. Que mira, mira esto. Esto es la luna. No, que esto pega con esto. Ah, sí, parece verdad. También parece una luna. Y este fantasma, que por detrás iría así. ¡Wow! Que son telas de... Spider-Man. Telas de mosquitos. Son telas de mosquitos, ¿no? Spider-Man. Oye, ¿quién hace estas telas? ¿Los mosquitos? La araña. Ah, la araña. Spider-Man. Spider-Man. Bueno, en este caso, araña. Pues con estas vendrían estos chans. Bueno, con estas vendrían. Vienen aparte, son complementos, ¿no? Que hay que comprar. Y son estas calabazas que son chans. Que él decía que eran bolas de calabalos. ¿Ves que no? Que son chans. Que se puede ver. ¿Puedo tocarlo? Claro. Son de pasta. ¿Ves? ¿Se comen? No. ¿Cómo se van a comer? Es que tiene pinta, ¿verdad? No, no, no se come. ¡Oh! Pues estas son las calabazas. ¿Vienen? Peso 19 kilos. Dos rosas, una naranja, una negra. Y dos de color naranja. 19 kilos, boludo. Y vamos a parar. Bueno, pues ahí estábamos enseñando. Nos quedamos enseñando los complementos de la colección de Halloween de Prima Marketing, ¿vale? Que esto eran, que he puesto el paquete al revés. Estos eran los chans de las calabazas. Que venían dos rosas, dos beige, una naranja y una negra. Que para Halloween pues dan mucho juego. ¿Es un juego? Sí, voy a meterla aquí. Son como de plástico, plasticosas. Pero venían bien con la colección. Y cogí la colección entera, la verdad. Bueno, a lo mejor verdad que alguna cosa, pues no la cogí. Porque eran muchas. ¿Vale? Entonces, esta es la calabacita. Ahora, cogí esto. Que esto viene una bolsa. Y después, cada una dentro de su bolsa. Que son confetis. ¿Veis? Mirad. Y viene cada una individual. Y son confetis de fimo. Y traen gatos negros, malvaviscos, corazones rosas. Y esto que son estrellas, montiritas negras, luna y calabaza. Y ya está. Esta. ¿Vale? Esto lo vamos a sacar del pacalín. Porque está bien de su pacalín. ¿Qué más? Pues pedí estos adhesivos. Que son puffy. Y son muy chulos. Mirad. Qué bonitos son de la colección. Me gustaron. Son puffy. Pues tócalo. Mete el dedo así. Que son blanditas. ¿Ves? Sí, sí. Sí. Y estas también. ¿Vale? De estas traen... De cada una traen más. ¿Vale? Y también son puffy. ¿Ves? Mira, tócalo. Pues yo quiero un puffy. Bueno, pues luego yo te hago un álbum de Halloween y no me tengo un puffy. ¿Qué más? Cogimos esto. Charm. Mira qué gracioso. Es un fantasma y una lunita. Lo enseño. ¿Eh? Mira. Espera que se la había enseñado a ella y ahora te la enseño. ¿A ellos? Sí. Mira. ¡No! A que son chulos. Los fantasmas son muy bonitos. Son de resina. Y las lunas. Y las lunas también. ¿Te gustan? Sí. A que están chulas. Mira. Traen tres y tres. Seis. Pero los fantasmas son súper chulos. ¿Verdad? Sí. Pues este. Después pedimos de la colección efímera. ¿Vale? Esto. O los daikut. O los chiswuar. Son muy gordos. ¿Veis? Estos que van por aquí delante. Y estos que son por aquí detrás. Y estos son muy, muy gorditos. Y algunos son en foil dorado. Creí que era oro rosa. Pero no. Es foil dorado. ¿Vale? Mira. Mira qué niña que graciosa. ¿Veis? Que son muy bonitas. Después. Creo que también de la misma colección. Sí. Pedí este acetato. Que sirve para hacer la cheque. Es un acetato. Que creo que trae uno. Sí. Un acetato. Y que trae. Trae calabaza. Murciélago. Hueso. 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 Y lunita. Y lunas. Y también. Si no te has dado cuenta. Llevan murciélagos. Murciélagos. Negros. 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 Y después pedimos estos que sí son los efímeros. Negros. Que traen. Todo esto. ¿Veis? Wow. Que luego os haré un barrido si queréis. Y estos. Que luego también os haré un barrido al final. ¿Vale? Pero los vídeos están separados. Sí. No. Es al final. Bueno. Esto es de Halloween. ¿Vale? Esto es de la colección de prima de Halloween. Y ahora os voy a enseñar. Os vamos a enseñar los dos. A ver. Que voy a poner para que. A ver. ¿Vale? Lo que cogí de Navidad. Primero cogí esta colección que me pareció muy, muy graciosa. Pero lo que pasa es que la pedí muy chica. Es de 6x6. Pero bueno. Está bien. Se llama Christmas y Juni. ¿Vale? Y es muy graciosa. Me veis que bonita. Es de un ratón. ¿Qué? Está esperando hoy el ratón, Pérez, ¿verdad? Sí. Porque se me cayó un diente ayer. ¿Y por qué no ha venido? Y no ha venido porque el diente no lo puse debajo de la almohada. Pero esta noche ya no se le va a olvidar, ¿qué no? No. No. Pues esta colección, mira qué graciosa es de Navidad. Aquí está Papá Noel. Le dice jo, jo, jo. Al lado de la chimenea. No es ja, ja, ja. O hay que poner, Marco. Jo, jo, jo. Trae dos de cada. ¿Veis? Esta es una. ¿Por qué las ratas? Son muy, no, vienen separadas. Son muy fuertes. Una cartulina muy, muy dura. Esta que tiene cristales de nieve. Un cielo de noche nevando. ¿Veis que gorda es? Trae dos. Esta que es. Es la casita con los muñequitos de nieve. Y aquí está el reino de Papá Noel. Ay, 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 qué misterio. Qué guay. Mira, mira. Y la huella, mira la huella. Uy, 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 uy. Bueno, aquí hay dos. Esta que es un básico de rayas rojas. Ya. ¡Guau, qué chulo! Que es la puerta, la ventana. El perro parece que lleva un regalo que está disfrazado de reino. El perro rata. Bueno, no sé lo que es, parece un perro salchicha. No, parece un perro rata. Con un reino. Ah, es un perro salchicha disfrazado de Papá Noel con un reino. ¿Veis que lleva un regalo? Mira, aquí está el ratoncito. Al lado de una veda con saludo el perro salchicha. A ver. Con este igual. Voy a ver aquí y os enseño aquí. ¡Anda! Pero el ratoncito pelé en medio de la nieve. Porque es Navidad. Y entonces hace mal tiempo porque hace frío. Este fondo rojo, cristales de nieve blanco. ¡Qué chulo ese! Este está guay, ¿eh? Este ya es dentro de la casa. Con todos los amigos invitados. Mira. ¡Oh! Que es también muy chulo. Aunque el... Es un apache. Un apache. Para parecer un esqueleto de tigado. Está tocando la trompeta. Está encantando. Este es la puerta de la casa. Los muñecos de nieve. ¿Veis? Trae dos. Este dentro de la casa con el árbol de Navidad y el tete. Y el ratón. Mira qué bonito este. Mira este. Eso sí, eso sí. Es muy bonito. Este que es otro básico. Es un bosque. Nevando. ¿Lo ves? Eso ya es muy normal. Y esto que es para recortar. Que traen dos también. No, que es un resumen de todo. Y para recortar también. Porque tú esto lo puedes recortar y lo pega. Claro, lo pega. ¿Ves? Y lo pega en tu cuarto. Claro. ¿Y con esta colección? En tu cuarto no. En el trabajo que estoy haciendo. En tu cuarto no se ve. Si es muy chiquitito. Ahora cuando terminemos quiero hacer un álbum de Halloween. ¿De Halloween? Vale. Mira, vienen con estos recortables. ¿Veis? Que son en 3D. A ver. Estos son chulos, ¿eh? Hace una tarjeta en 3D. Trae este y este por aquí. En 3D. Te lo enseño. Este. ¿Veis? Para hacerla en 3D. Y este. Son súper chulos. Pues esto es de esta colección. Vamos a ver. Este es Halloween. Ya, pero bueno. Ahora cuando lo guardemos ya lo apartamos. Y este de aquí. Ahora voy a enseñar lo que compré de Prima Marketing de Navidad. Esa está la colección. Que es grande. De 12 por 12. Porque esta no lo había en más pequeño. Lo había más pequeño y ya era de 6 por 6. Y me parecía chico. Y de 8 por 8 no había. Y entonces dije, bueno, me voy a coger el de 12 por 12. De todo es todo. Digo, pues que salgan dos álbumes y ya está. Mira, este trae 8 diseños. Creo que a doble cara. 3 hojas de cada uno. Y dos hojas con, no sé, hojas con elementos para recortar. ¿Vale? Y vamos a enseñarlas. Yo creo que son a doble cara. Mira. Qué bonita, ¿eh? Y este Papá Noel. ¿Vale? Y este también. Abuela, el Papá Noel está... Está gordito, ¿eh? No, está moviendo... No, porque va a poner una muñeca y está agachado. Ah. ¿Ve? Y por detrás es así. Mira. De raya. Ah, mira. Este es el mismo. No, ese es el... Tiene que traer 3, mira. Uno, dos y tres. Tres, tres. Y por detrás es así. Este, mira qué bonito es. Ay, no. Aunque la muñeca, ¿quién es? Pues no lo sé. Mira, el Papá Noel guiñando el ojo. Sí. ¿Ves? Y por detrás, del lunarito. Y trae también 3. Este, que es todo de Papá Noel. Papá, papá, papá. Por detrás... Ah, no. Es del anterior. De el que estaba guiñando. Sí, guiñando el ojo. Y este, que es por detrás, que trae camiones. Es un básico. Mira. En blanco y los dibujitos en rojo. Y con un poquito de color, pero poco. Este sería el otro. El siguiente son recortables. ¿Ves? Esto está para recortar. Ahí sigue eso, verde. Trae 3. Y por detrás son lacitos y acebo. ¿Veis? Qué bonito. Este es muy bonito. ¿Qué más? Esto que son calcetines de Navidad. Y por detrás, así. Buah. Bueno. Este tampoco está mal. Ya, ya. Ahora vamos a seguir al siguiente, que sería este. Este, con el bambi, el cascanueces, papá Noel. Y por detrás, este es muy bonito. Ya, ese sí, sí, sí. Mira qué bonito. Es un bambi con lazos y cosas de estas, que no me acuerdo cómo se llaman. Creo que se llaman... Árbol de Navidad. Que no me sabía el nombre. En serio. Otra de recortables. Esta. Y por detrás... ¡Tachán, tachán! ¡Esto! Que son flores, la coitencia. En rosa y en roja. Que es muy bonita. Qué pena. Porque esto se podía recortar, pero si recorta... Bueno, trae 3 hojas. Si recorta esto, pues rompe esto. Que a mí las flores de Navidad me gustan también. Esta, que son... ¿Ves? Estas vienen precortadas ya, eh. Que son precortadas. Toca. Ah, no, 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 no. Vienen en 3D. Tócalo por encima. Mirá cómo están en relieve. Así. ¿Ves? Y no son precortadas, pero están... Mira, toca por aquí también. A ver, pero... ¿Ves? Hombre, es lo dorado. Sí, lo dorado. Está en 3D. Y por detrás, esta raya. Y ya está. Ah, no. Hay otra más. Mira. Hay otra. Esta. Mirá. También son recortables. Trae todo un poco. Y por detrás, esta... Pues no está más, tampoco. Ah, sí. A ver, solo es rosa. Sí, pero... También es rosa, ¿no? Sí, pero digo que solo se ve rosa. Se ve rosa, lacito. Bueno. Pues esta es... La colección de prima de Procetoros. Hemos sacado... Y, y, y. Le compré este papel velum de Poitensia. ¿Veis qué bonito es? Sí. Y lleva estrellitas doradas. Ahí no se va a ver. Porque enciende la luz. Ah, vale. A lo mejor con la luz encendida... ¿Cómo que no se va a ver? No brilla la cámara. Ah. A ver, enciende. A ver aquí. A ver así. Ahí lo veis que lleva la... Mira, ahí se se ve. En vez que brilláis, estrellitas doradas. ¿Veis? Y de esta colección compré estos Puffy, que son muy chulos. A ver. Son pegatinas. Pues mira, para, para... Para Navidad, para otro álbum para mí. Ah, ¿a que te gustas? Sí. Es que ahora vamos a hacer un álbum de Halloween. Y este, que son los chisboas. El papá no hay perreando. Perreando, dice. ¿Es verdad? Mira. ¿Veis qué bonito? Pero es que... Es que mira al papá no hay perreando. Él dice que se está tirando un pedo aquí. Porque está agachado. Pero eso no se dice. Eso está muy feo. Aquí no se dice eso. Y después tenemos... Bueno, pero borra. Vale. Y aquí tenemos estos efímeras, que luego os pasaré también... ¿Son efímeras? Efímeras. ¿Efímeras? Sí, son estas cositas, que son como estampitas. Que sirven para adornar a los álbumes. Y este otro, a los álbumes. ¿Veis? Que también luego os pasaré un barrido. Todo esto es de la misma colección. Bueno, y después yo creo que esto no es de la misma colección. Quizá, como mucho, este. Que es esta flor, que estaba barata. Y la cogí. ¿Ves? Porque lleva brillo. Por eso te lo digo. No, eso es... Eso es como telilla. Y esta, que también estaba barata. Que bueno, esta me gusta para Halloween. Porque si os citáis, son calabazas. Es una rama que lleva calabaza. ¿Eh? Ahora te la enseño, espera. Anda. ¿Has visto? Parece en calabaza. Eso, eso, eso claramente... Es de Halloween. Bueno. O de otoño. No, que las hojas están podrías y... Podrías, podrías, podrías. Podrías, podrías. Bueno, pues entonces esto lo vamos a quitar. Y adiós, chao. No, 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 no. Que tengo que enseñar más cosas. ¿Más? Claro, este va a ser un vídeo de los largos. Así que chicas, tomar un aperitivo en este momento. ¿Qué hora será ahora, Marco? Pregúntale a Alexa. Alexa, ¿qué hora es? No, se la pregunto de eso, tranquilo. Alexa, ¿qué hora es? Sí, sí. Son las 12 y 40 de la tarde. No, las 12 y 40 de la tarde. ¿47 de la tarde? No, las 12 y 40. Ah, la tarde, pues eso quiere decir que son la una menos 20. Así que... Sería la hora de comer. Así que, bueno, pero si puede tomar un aperitivo. Ya, pero... ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, Rocío, por este pedido, ¿veis? Me ha regalado, que siempre tiene muchos detalles. Mirad. Me ha regalado este corazón de metacrilato. Ah, que es metacrilato. Tócalo. Parece plástico. Esto habrá que quitarle la... Esto va así. Y siempre juntos. No, es cristal plástico. Siempre juntos. Y después me ha regalado esto, que también es para hacer una checker o algo así. Se me ha manchado el dedo. Yo creo que esto va así. Estas tres. Y después me he regalado la portada con el lomo y la contraportada de un álbum de madera. Yo lo veo así. Abuela, voy a contantear. Pero me parece que no, porque... Ahora no. Vale. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Veis? Pero no, porque esto es muy chico. Y no sé cómo va esto. No sé si es que esto va aquí. No tengo mucha idea. Le preguntaré a ella de cómo va. ¿Veis? Porque esto sí que lo tengo claro. Que esto puede ser... Esto puede ser así, aquí y aquí. No. Sí. Porque ahí va la checker encima. No. Sí. Así, así, así. Así bien digo. No sé. Yo creo que va así. Y ya, pues le puedes poner aquí el junto y aquí el siempre. Hombre, ya. ¿Veis? Pero... Sí, esto no lo tengo claro. Esto no lo tengo muy claro. A ver cómo va. Porque esto tiene las mismas medidas y después está estos dos. Le preguntaré. Muchas gracias, Rocío. Esta niña siempre, la verdad, es que tiene unos detalles preciosos. ¡Ah, mira! Claro, sí tiene tres. Ah, tiene tres. Pues esto es uno de los pedidos que yo le hice a Masefra. Y esto es un regalito que ella me ha mandado. Pues nada más. Chicas, os esperamos. Ya sabéis que estamos de inauguración en Riven del Scrap. ¡Riven del Scrap! Tenéis enlazado el nuevo canal de Riven del Scrap. El nuevo correo, por si queréis apuntaros a alguno de los cursos. De momento tenemos cursos el tercer fin de semana de octubre. En noviembre también tendremos cursos. Y en marzo ya también tendremos cursos. Tres profesoras distintas. Vendrán a dar los cursos. Si queréis apuntaros. Además ya sabéis que es una convivencia. Que entra noche de comer, desayuno, cena, comida y sorpresa, sorpresa. Pues nos vemos pronto. ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Os quiero! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!